Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Internet Cultura. Soy el profesor Oscar Mauricio Benítez. Es muy importante el saber elegir tu carrera, tomar una buena decisión basado en tus cualidades, en tus habilidades. Hoy quiero hablarte acerca de la relación que tiene la felicidad o la satisfacción de la persona con el trabajo que está ejerciendo. Seguramente tú conoces algún profesionista o muchos que se dicen profesionistas, y lo digo entre comillas, pero son personas que no eligieron adecuadamente su carrera. Por lo tanto están completamente amargados y frustrados tratando de ejercer esa profesión. Y así conocemos seguramente tú y yo, conocemos mucha gente, médicos, profesores, arquitectos, abogados, un sinnúmero de gente que se dice profesionista, que no les gusta su carrera. Y así podemos ver, por ejemplo, maestros que solamente están volteando a ver el reloj, a ver a qué horas ya se acaba la clase, a ver a qué horas ya se acaba todo el horario que tienen que cubrir de labores. Hay gente que solamente se la pasa viendo el calendario para ver qué día ya le van a pagar porque ya está harto de dar clases. Así, pues, encontramos pseudo maestros, o sea, personas que no les gusta la profesión de enseñar, y ahí están, sin embargo, dando clases en una escuela. Bueno, así encontramos un montón de gente, también podemos ver en los médicos, médicos que están hasta molestos con los pacientes, casi lo están regañando de por qué se enfermó, porque es una persona que realmente no ama su profesión. Y al no amar su profesión porque no supo elegirla, porque su padre o su madre lo presionaron a elegir determinada cosa, o porque vio que eso le dejaba dinero, o porque vio que esa profesión se la estaban heredando, digamos, la plaza o el puesto se lo estaba heredando a algún familiar. Entonces, eso fue lo que estudió, pero no realmente porque tuviera cualidades, paciencia y pasión para ejercer esa carrera. Y ahí la importancia de saber elegir bien y adecuadamente la profesión. Tiene que ser una carrera o una profesión o un oficio que te apasione. Una carrera se va a ejercer toda la vida. Qué mejor que lo realices con gusto, porque eso te alegre, te apasione, te interese. Vas a ser un profesionista entonces, si eliges adecuadamente, un profesionista que siempre va a estar actualizado en el campo que estudió y siempre va a ser un profesionista que va a estar alegre, que va a estar contento ejerciendo su carrera. También recordar algo muy importante. No todas las carreras las vamos a estudiar en la universidad o la carrera técnica en un tecnológico. También recordemos que hay muchos oficios y si a ti te gusta, por ejemplo, la carpintería y eso te hace feliz y eso te apasiona, entonces perfectamente puedes ejercer tu oficio, aprender más de él y ser un profesional en toda la extensión de la palabra, ejerciendo con gusto aquello que te está dejando dinero, como puede ser este oficio de la carpintería, como puede ser tu carrera de médico o de profesor o de abogado, como puede ser tu carrera técnica, por ejemplo, en sistemas computacionales o en energía solar. Lo importante es que eso que quieres ejercer en el futuro te apasione. Sepas que tienes cualidades para eso y vas a ser un excelente profesionista que siempre tendrá la alegría, la sonrisa para con los demás. Ánimo y hasta siempre.